Waddyu tu sabes directamente con el Candle Kelvin como es que lo hacemos Dominican Player dice Suéltalo 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 suélt Yo tengo la caja y no decalation Traigo la compota y la gelatination Traigo la masadera y también la sombre Así que dale banda a ese palomation A ese palomation A ese palomation Suéltalo, 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 suéltalo Suéltalo, 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 suéltalo No tiene na', no tiene na' Suéltalo, 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 suéltalo Que no hay de na' Pervioso cuando siente la presencia del sicario Se pasó con los Muranos que no vaya y lo atropelle Mientras no la cuida y no se activa La mató como el cartel de Medellín como Popeye Y, ella, es la mirada que tengo en los ojos Bogos, me soltan por flojo y demagogo No me vengas con esa, diga que eres loco Yo soy que te sueltan porque tú no camine cojo Suéltalo suéltalo Que no eres ná' Suéltalo 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 invasion Suéltalo, 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 no tiene nada, no tiene nada. Que lo que, el can de Kelvin, Guapapua Estudio, Wadi Uf, produciendo Wilda F. Que lo que, Wadi Uf, el can de Kelvin, metiendo manos tú sabes cómo lo hacemos en los playeros. Que lo que, Riley, Music LC, Los Lobos, Doris Collado. Que lo wey, que lo wey, que lo wey, musicamangel.com, yo Damy Gómez, Alecito Wey, Pombo Los 40, Memo Flow. ¡Gracias!